Cosas que no sabías de Enrique Carriazo Enrique Carriazo Rodríguez es un actor, director y escritor colombiano. Nacido en Bogotá el 24 de julio de 1967. Cuenta con una extensa carrera en el teatro, el cine y la televisión de su país. Carriazo inició su carrera como actor de teatro en su ciudad natal. Su debut en la televisión se dio en 1993 cuando integró el elenco de la telenovela Solo una mujer. Esta fue una telenovela colombiana del Canal 1. Un año después registró su aparición en la serie cómica Vuelo Secreto. En 1995 estuvo en la película Amores ilícitos y dos años más tarde apareció en la telenovela Código de Pasión. Su interpretación de Paco María Rojas en La Guerra de las Rosas en 1999 le valió un amplio reconocimiento a nivel nacional. Llevándolo a protagonizar la exitosa película de comedia La Pena Máxima del año 2001. Después interpretó a Lorenzo de la Espriella en la popular telenovela Pedro el Escamoso entre el 2001 y el 2003. Además interpretó a Beto Reyes, su personaje más recordado, en la popular telenovela Los Reyes. Los siguientes años estuvo dedicado a la escritura de obras de teatro y guiones. La telenovela de Los Reyes no solo le dejó el amor del público, sino el de la cubana Jacqueline Arenal, que hasta el 2015 fue su esposa. Aunque la relación sentimental entre Jacqueline Arenal y Enrique Carriazo se acabó, ambos siguieron trabajando juntos como equipo creativo desarrollando proyectos profesionales. En 2018 se anunció su participación en la telenovela de Caracol Televisión La Gloria de Lucho, una historia basada principalmente en la vida del ex concejal Luis Eduardo Díaz. El actor tiene un amplio recorrido en la televisión, sin embargo, lo curioso es que Enrique Carriazo vuelva, se convirtió en actor por accidente. El actor bogotano que vemos a diario en la telenovela La Gloria de Lucho es un actor empírico. Nunca estudió actuación ni fue a escuela y su formación fue totalmente empírica. Este don lo ha perfeccionado a punta de ensayos y errores, como él mismo lo ha confesado en algunas entrevistas, al mismo tiempo que leía sobre drama y escritura de guiones, lo cual es su gran pasión. Actualmente Enrique Carriazo sostiene una relación con la también actriz Laura Osma, quien interpreta a Laura Moreno en la serie de Netflix Colmenares. Esto lo aseguró la revista Bea en una de sus recientes ediciones. Lo que llama más la atención es que Enrique ya tiene 50 años y Laura tiene tan solo 24. Esto ha generado muchos comentarios entre el público. Muchos de los usuarios de las redes sociales, por ejemplo, aseguran que el actor podría ser fácilmente el padre de la joven actriz. Enrique Carriazo ha obtenido premios India Catalina y TV y novelas. Hoy en día es considerado uno de los mejores actores en la historia de Colombia.